Hey capos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal Jugameras, Nilzer, tu colega y cómplice del piso digital en esta oportunidad para hablar acerca de la Series S Carbon Black Una nueva versión de Series S que fue mostrada en el Showcase del día domingo Un Showcase que en realidad me llegó a gustar, estuvo bueno, sobre todo la parte de Starfield, pero de eso vamos a hablar en otro video Aquí vamos a centrarnos en recomendación de compra Mi visión personal acerca de que si debes esperar a esta Carbon Black o en todo caso ir de frente a lo que sería la Series S convencional, la blanquita Y bueno, esto debido también a muchas preguntas, dudas, interrogantes acerca de esto, acerca de esta nueva versión Bueno, vamos a ir en orden, vamos con las tres diferencias de estos dos modelos o versiones El primero tiene que ver con obviamente lo más importante o lo más gravitante que es la memoria En esta Carbon Black tenemos 1TB de memoria interna, de almacenamiento interno que 512 no es cualquier cosa Pero esto dependería, como lo he dicho en diversas oportunidades, del tipo de jugador o de usuario En segundo lugar tenemos el diseño, que el diseño es el mismo, solamente he cambiado el tono Este Carbon Black es total y absolutamente negro Y la convencional, como ya sabemos, es blanca con su círculo negro Para ser sincero, a mí me gusta más el primer diseño, pero bueno, es cuestión de gustos En tercer lugar también tenemos un punto, un factor muy importante, que sería el precio El precio de esta Carbon Black es de 350 dólares, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón O su equivalente en la moneda de estos países del primer mundo Pero yo me voy a basar en nuestra realidad, en la realidad latinoamericana Entonces vamos a respetar ese orden En primer lugar, la memoria, que puede ser importante y trascendente Y quizás no tanto, esto es según el usuario y es por eso que te pregunto O mejor dicho, quisiera que te preguntes tú ¿Qué tipo de gamer eres? ¿Eres de los que juega muy frecuentemente? ¿Y de los que necesita tener 20 o 30 juegos ahí instalados en la memoria Para acceder a ellos de manera muy rápida, sobre todo en esta generación con el SSD? ¿O por otro lado, eres del tipo de jugadores que, digamos, disfruta de los juegos No muy de vez en cuando, pero sí ahí fines de semana o cada 15 días Y que digamos que le da vueltas a dos o tres juegos durante buen tiempo ¿Qué tipo de jugador crees que eres? O estás en el medio quizá Porque de nada va a salir que para el usuario que juega más de vez en cuando Pues tener una memoria más amplia O en todo caso optar por más memoria Cuando fácilmente puedes economizar bastante Comprando un disco duro mecánico Y ahí poniendo la información de juegos que vas a disponer posteriormente Eso es una recomendación que suelo hacer Ahora, sobre la memoria, no olvidemos que Los juegos en Xbox Series S tienen menos peso Un mismo título puede pesar hasta un 50% menos en Series S que en Series X Una vez que te hayas respondido por esta parte Por la prioridad que le das o que le vas a dar a la memoria Entonces vamos al tercer punto Porque el segundo no tocamos porque es de diseño Y eso ya depende de los gustos Vamos a lo que sería entonces el factor económico Chicos, estamos hablando de 350 frente a 300 Pero eso es en Estados Unidos, Canadá y Europa En Latinoamérica las cosas varían Es que si hablamos de Latinoamérica Los precios varían de una manera no mínima Si vemos la diferencia de precios entre México y Argentina o Uruguay Pues hay una notoria diferenciación Pero bueno, si hablamos de 50 dólares en estos países Digamos que en Latinoamérica esto va a fluctuar entre 80 a 120, 130 dólares de diferencia Entonces no hablamos de cualquier cosa tampoco Y es que se trata de una consola nueva o en todo caso una versión nueva Y cuando sale una consola reciente es cuando los vendedores pues aprovechan Además de que no hay mercado de segunda porque recién es un producto nuevo Que recién está ingresando y está comenzando a distribuirse Entonces en Latinoamérica tendremos un margen mayor de los 80 dólares Eso es en definitiva 80, 100 Podría incluso llegar hasta más allá de los 100 dólares 110 o más Pero vamos a dejarlo en un promedio de 80, 100 Lo opuesto a lo que podemos conseguir por el otro lado O caso con la serie SS blanca Que hay una oferta pues alucinante de equipos en estos momentos No solamente en galerías o puestos, mercados paralelos, puestos informales, galerías Sino también en marketplace, en redes sociales, en páginas web como Mercado Libre Y aquí un dato también fundamental Chicos yo sé que cuando uno va a comprar algo usado uno siempre está con esa duda o temor De que puedan venderle algo digamos malogrado Pero déjenme decirles que después de muchísimo tiempo O en todo caso esa sería la primera vez en la que puedo decir ya con total solvencia De que en el caso de serie SS no deberías preocuparte en un potencial riesgo de que se vaya a malograr o romper Porque esta consola realmente está tan bien hecha No he visto hasta el momento ningún caso, ningún caso de serie SS malograda No hay casos de serie SS malogradas Yo no he visto todavía ninguno Bueno de repente si vas a un técnico vas a ver digamos por ahí uno que otro caso Raro, rarísimo Porque claramente esta consola es digital, no tiene una lectora Y tiene un sistema de ventilación y refrigeración excelente de primera En resumen, si hay una consola o si existe una consola donde yo te dijera Es en donde menos dudas o temores debes tener al comprar una usada Te diría en este caso solamente que sería una serie SS Dicho todo esto mi recomendación final es la siguiente En primer lugar, si eres un usuario nuevo de Xbox y estás en la duda entre uno de estos dos Piénsalo bien porque en la serie SS blanca tienes una gran opción Muy económica y con una gran cantidad de oferta en el mercado Ahora si lo tuyo es seguir viendo lo económico pero estás dispuesto a pagar más Entonces opta por la Carbon Black que aunque faltan todavía algunos meses Y aunque va a tardar todavía más meses aún en tener un precio digamos más conveniente Pues es cosa de esperar, no? Digamos que por ese medio ETH, por esos 502 estás dispuesto a pagar más y esperar más tiempo Pero bueno esa es decisión de cada quien En todo caso también podría aprovechar en decir Oye invierte un poquito más y opta por unas series X Digamos que importa, no? Podría ser usada, podría ser otra opción también Lo que sí para mí sería una pésima idea en este momento sería vender tu serie SS la blanquita Para comprar después la Carbon Black Eso para mí sería una idea digamos no recomendable ¿Por qué? Porque cuando tú vas a vender esta consola te van a sacar en cara que va a salir un modelo nuevo Y te van a digamos a devaluar más de lo debido el precio de esta consola Si es que lo vas a vender de un comerciante Si bueno si es una persona particular ahí pues digamos como no es muy entendida Puedes aprovechar, no? No me estoy diciendo aprovecharte de ella Si no digamos sacar digamos un precio digamos más justo por tu consola Que está usada pero que de todas maneras sacarías un poco más Si lo comparamos con lo que podría darte un comerciante o alguien Que digamos hace negocio también con el hecho de adquirir tu consola en parte de pago, no? En ese caso Por último si de todas maneras estás dispuesto a vender tu serie SS No esperes a que salga la Carbon Black Véndelo ya O sea en esta semana o en este mes Si es que ya te has, estás determinado a hacer eso Porque si vas a venderlo justo cuando salga pues ahí vas a cometer un grave error Bien chicos espero que estos puntos hayan quedado claros Depende la situación y depende también las prioridades tal como he mencionado Y también con recomendación de ventas Si es que ya estás digamos totalmente determinado en vender la serie SS Cosa que no recomendaría Salvo excepciones Y bueno todo ya lo he mencionado Espero que me hayan entendido bien Y bien cualquier otro tipo de recomendación, sugerencia, opinión Por favor compartan todo Que eso también sigue ayudando a quienes quieren formarse una idea más clara De lo que sería la compra de una nueva serie SS Todo como siempre abajo y nos estamos viendo en otro próximo video No olvides unirte a la red de Jogamer y darle like si siempre ayuda Suscribirte que también es gratis Se despide tu colega de siempre Nilser Hasta otro próximo video Cuídate mucho Nos vemos